Bienvenidos chicos a un nuevo video de Agua y el dia de hoy estamos jugando TeeDropper y ya acabé, hice un review y me guste muy bien este juego ahorita estoy acá en Command Central aunque es difícil acá no hombre, es que hay tres ahí para mi casi esta imposible esto oh ya, por favor lo pasé ah hombre porque ponen ahí justo cuando caen ah, en serio en serio oye, hambre no hombre, no hombre le voy a quitar un poco de de gurumen, ahí esta creo, si ahí ah, 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 no hombre ah, 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 ah ah, ah no hombre, es que esto, es que esto, y esto, uy, difícil, ah, ah, ah ah, ah ah No se puede quedar así Así se puede No me debía ir a export No, a export No, a lobby, a lobby, a lobby No me hable, por favor Ay, en serio No A ver, como te lo veo A ver, por acá Por fin, por fin No, no, hombre Ya están en los de sombrero Te dropper es un juego complicado No, hombre Ay Bueno, en este Este nivel está complicado Te dropper No, no, no En serio Ya iba a llegar al final No Oh, sí Oh, sí Llego, por favor Sí Patinetas locas No me golpee Patinetas Perfecto Quengo en el punto No 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 todo dura esto siiii me hace el tesoro no, no quiero hacer esto jajajaj no le voy a irte el tesoro nooo es que complicadísimo esto este nivel complicado es imposible es imposible es imposible es imposible es imposible para mi este nivel no es imposible nooo casi llevo Y acá sí, mira mi cuerpo Algunas piezas de mi cuerpo de oro Le llegaron Al final, otra vez alguna Bueno, casi todas Pero yo a un amigo ahí ¡Ay, no! Esto va a llevar mucho tiempo Si quiero recuerdo esta parte De este, de este, de dropper De este dropper ¡Ah! ¡Una! Le voy a quitar el volumen ¡Ay, muy alto el volumen, eh! Ok, muy bueno Esta música ¡Wow, fina, tesoro! Oh, ya he encontrado ese tesoro y somos ricos Ya ¡No, no, no! ¡Una lluvia de monedas, no! No quiero lluvia de monedas, falsidad ¡Ay, ay! Bueno, a la primera Panchito, hamburguesa, papas, enserio ¡Ah! Ya me comí una hamburguesa Ahí dice, hamburguesas, hambrientas Cuídense de las hamburguesas ¡Uy! 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 ¡Ya he quedado lluvia! ¡No! ¡Ah! Ya entiendo ¡Uy! 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 ¡Ya entiendo! ¡Uy! 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 ¡Un colorido! ¡Sí! ¡Es de las pixas! Pues muy fácil de ver las pixas ¡Ah! ¡A la primera! ¡No! ¡La maldición del conejo! ¡Ah! ¡No! ¡A de Pinkie! ¡A la maldición del conejo! ¡Ah! ¡Qué fea! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, conejo! ¡Ay, conejo! ¿En serio esta de la boca? ¿En serio esta de la boca? Pues muy gracioso. Bueno, pues sí, muy gracioso me pasó esto. Amarición de la boca. ¡Rápido! ¿Llegué? ¿Ok? No, no. ¡Muy buena la música! ¡Muy buena la música! ¡Esta es la canción de los campeones! ¡Uy! Aquí, aquí. ¡Abría! ¡Uy! Una boca gigante. ¡Mirro pase! ¡Cautión! ¡Ay! ¡Caúr! ¿Qué? ¡Uy! 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 ¡Ay, no hay! ¡No! 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 ¡Ah! Es culpa de esto. ¿Por qué? Me quedo acá. ¡Acá, acá, acá! ¡Acá es la suerte! ¡Sí! ¡La suerte! ¡Uy! ¡Va a ser! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Ambre! ¡No me voy acá! ¡Sin ningún peligro! ¡Ahora esto de la playa! ¡Esto es lo más complicado que he visto en mi vida! ¡No! ¡No sé! ¡Luego quedó en el medio! ¡No, no! ¡No lo sigo! ¡No lo quise! ¡Quiera! ¡Oh! ¡Sí! ¡Eh! 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 ¡Eso es! ¡No! ¡No lo ven en el medio! ¡Ah! ¡Oh! ¡No! ¡El vidrio del dinosaurio! ¿Qué? ¡Uh! ¡Perfecto! ¡Adiós! ¡Qué! ¡Pensé en unas piernas! ¡Unos rosas! ¡Pienes! ¡Qué! ¡En serio no! ¡No lo sé! ¡Pensé! 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 ¡Pero qué! ¿Qué? ¡No! ¡No entiendo! ¡No! ¿En serio? Pero este dinosaurio que tiene magia O que Que tiene magia o que Este dinosaurio Ese Hasta Hasta luego chicos En serio Pero que paso con las alas Era bueno su verdad Caigo Caigo en el éxito Caigo en el éxito Caigo en el éxito No No voy a caer en el éxito Esto sea grande Es imposible Esto sea grande No Si Botella de agua Muchas muertes hay No pero que pasa aca Que Que pasa aca Es imposible esto Ahora si Ahora Ya no es imposible Bueno si es imposible Ay que pasa con este nivel Ahora si Ahora si La buena La buena Está en el 2021 La cabeza es el snoop No 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 ¡No! ¡No! ¡Me quito! ¡No! Es que es imposible Este nivel es imposible ¡Uy! 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 ¡No! Ya casi iba a ver ¡Ay! La maldición No me gusta Puta maldición Perdí, ¿no? Es que es imposible para mí El truco está en... En acá ¡Ah! No entiendo No entiendo ¡No! Vaya chicos La hora de vivir mi muerte Se ha llegado No entiendo ¿Por qué nos lleva así? ¡Eh! 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 ¡Ah! A ver Pues... Por fin Ya pensé que ya lo tenía Esto es de Navidad Esto es de Navidad Noche especial Santa Claus Santa Claus Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad ¡Sans! 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 ¡A la playa! No, no está. ¡Está de rami! Es que aquí es donde pido. ¡No! Es que acá... Acá me tomó un año. Hacer esto. Pero esta vez no. ¡Esta vez no! ¡No! 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 No, por favor. ¡Adiós! ¡Rápido! ¡Rápido! Perfecto. Ahora yo. Ok. Yo voy allá. Ok. Uy, pensé que era hora de mi muerte. No sé. ¡Uy! Casi no llego. Ay no. No me duele. Esta es la parte más complicada para mí. Ya casi llegamos al final. Chicos. Ok. Acá es la parte... ¡Del final! ¡Ugh! ¡Si! ¡Tatán! ¡Tatá! ¡Tatán! 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 El primer episodio de este ropa y... ¡Y ganamos! Lo voy a pasar esto Lo voy a pasar Nada más así Así de bola De bola Por hacer eso Acá hay un obvio Muy facilísimo Tenemos un de 5 estragens Pero es que algo pasó Algo pasó Es que algo pasó Bueno ya no importa No Me cae Lo malo es que no va a echar pan Quiere tener que volar Bueno Es que esto está sin música Aburido que sin música En serio Pero que pasa conmigo Que pasa conmigo Eso me pregunto yo Que pasa conmigo Me gusta Me gusta Aguir como un gato Me gusta esto de Sans Bueno ya Bueno eso ya acabo de hacer Bueno chicos Hasta aquí llegó el video por hoy Espero que me haya gustado el video Si no Suscríbanse Suscríbanse O sea Un momento A ver Ah si Ya tengo creo Si 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 Ok Denle like Si les gustó este video Y suscríbanse a mi canal Por favor Y ya Chao No iche Chau